Música Izquierda Unida Canaria de Telde critica la demora en la reparación de la cancha del polideportivo Paco Artiles, instalación que lleva desde octubre de 2015 fuera de servicio, debido a que la tromba de agua caída en la ciudad levantó su parqué. La organización de izquierdas insta al ayuntamiento a poner fin a la cronología de chapuzas y de sidia con este equipamiento deportivo, donde tantos éxitos se lograron para la ciudad y que era usado por muchos equipos para sus entrenamientos. Para Izquierda Unida Canaria, esta cancha parece estar gafada por un cúmulo de despropósitos y mala gestión política, ya que recuerdan que las instalaciones del polideportivo Paco Artiles fueron objeto de unas obras de mejora inauguradas en 2012, y tres años después la tromba de agua caída destrozó el firme de la cancha. Ángel Víctor Torres ha sido elegido secretario general del PSOE de Canarias, al imponerse con el 43,59% de los votos emitidos por los militantes, que ayer domingo han participado en el marco del proceso de primarias. La candidatura de Torres se ha impuesto a la presentada por la ex vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, y a la del eurodiputado y ex secretario general del PSOE en Canarias, Juan Fernando López Aguilar. Con el 100% de los votos escrutados, Torres ha obtenido 1.983 apoyos, por encima de los recibidos por Patricia Hernández con 1.462 y Juan Fernando López Aguilar con 1.104. El nuevo secretario general de los Socialistas Canarios es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna y profesor en varios institutos de Gran Canaria desde 1991 hasta 2000. Ha sido alcalde de la ciudad de Arucas, diputado en las Cortes y desde 2015 vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, donde es responsable de obras públicas, infraestructuras y deportes. Ángel Víctor Torres ha destacado que el partido estaba deseoso de participar en este debate y ha recordado que por primera vez los militantes pudieron votar en las urnas para elegir a su secretario general. El Cabildo de Gran Canaria destinará 6 millones de euros a reforestar la isla, repartidos en 1,5 millones este año y unos 4,5 millones en 2018, conforme a una iniciativa que ha denominado Fondo Verde Forestal y con la que prevé duplicar en 15 años la superficie de sus bosques. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, el vicepresidente Ángel Víctor Torres y el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, han presentado este proyecto con el que la Corporación Insular se adelanta a la puesta en marcha del Centiumo Verde, destinado a actuaciones medioambientales, pendiente de ser aprobado por el Gobierno canario. El consejero de Medio Ambiente ha afirmado que se trata de una iniciativa pionera en España a la que espera que se suben el resto de los cabildos, que ha recordado que apoyaron de manera unánime en la Federación Canaria de Islas introducir una tasa de un céntimo por litro en el precio de los combustibles para financiar acciones medioambientales. Según los técnicos del Cabildo, con 1,5 millones de euros se podrían plantar 400.000 árboles en la zona norte de la isla, así como asegurar su mantenimiento. Con la nueva iniciativa del Cabildo se pretende llevar a cabo proyectos de reforestación para incrementar la superficie de captación de CO2, fomentar medidas de prevención de incendios, luchar contra la erosión y compensar a los propietarios privados de superficie forestal de tipo privado por los servicios ambientales que realizan. La Fundación La Caja de Canarias ha hecho entrega recientemente de 100.000 euros a los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas para adquirir material escolar para los alumnos. Así, los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán repartirán los 1.960 euros otorgados por la Fundación al municipio y con esta ayuda por valor de 70 euros para cada alumno, 28 escolares de Mogán podrán adquirir material escolar para el próximo curso académico. Al acto de entrega de la ayuda a los ayuntamientos, presidido por el presidente de la Fundación, Blas Trujillo, acudió en representación del consistorio mocanero la concejala de Política Social, Tania Alonso. Los beneficiarios deberán ser unidades familiares con menores a su cargo que cursen ciclos de infantil, primaria o secundaria y que carezcan de recursos económicos suficientes. Para la baremación de la situación económica, los servicios sociales de los ayuntamientos utilizarán el criterio de las administraciones públicas que tienen en cuenta los ingresos familiares y el número de miembros, entre otros aspectos. Por su parte, la concejala Tania Alonso apuntó que desde el ayuntamiento volverán a repartir este año 20.000 euros en ayudas a escolares para gastos en material escolar y libros de texto. Gran Canaria ha dado el pistoletazo de salida a la vendimia en España con la recogida de 2.000 kilos de uvas blancas marmosuelo en dos días en la finca interminable de San Bartolomé de Tirajana, siendo la primera en iniciar la recogida del fruto en el país y posiblemente del hemisferio norte. Las vendimias Gran Canarias suelen ser de hecho las primeras del país debido a la calidez del verano insular, la sequedad de la época y la altitud de las vides, además de las características de las variedades cultivadas, que invitan a una recogida ya en el mes de julio. Ha sido precisamente la sequedad de los últimos meses la que ha permitido que los responsables de la finca interminable, situada a 200 metros sobre el nivel del mar, adelanten la vendimia una semana más de lo habitual porque la cantidad de azúcar de la uva ya hacía prever un alcohol final de entre 13 y 14 grados, factor que indica el momento idóneo para la recogida del fruto. El enólogo de estos terrenos, Gabriel Morales, apunta que la cosecha de 2017 será muy buena y de gran calidad y apuesta porque las tierras en las que trabaja puedan ser incluso las primeras del hemisferio norte en comenzar este año a hacer vino, aunque es difícil de certificar por la falta de registros y la posibilidad de alguna excepción. El gobierno niega que se vaya a producir un nuevo recorte de las becas universitarias, a pesar de lo que ha aparecido sin previo aviso en el boletín oficial del Estado de este sábado. El BOE establece en su texto que la nota mínima para acceder a la beca que permite el ahorro de la matrícula de primer curso será de 6,5, cuando ahora es de 5,5. A primera hora de la tarde, el ministerio ha asegurado que la forma en la que el BOE estaba redactado se trataba de un error y fuentes del Ministerio de Educación han trasladado que no es necesaria una rectificación para incluir en la beca a quien obtenga un 5,5, ya que ese extremo ya está en vigor según un Real Decreto de 2007. En todo caso, el gobierno aclara que las becas siguen como estaban y el 5,5 seguirá siendo la nota mínima para acceder a una excepción de tasas en primero de carrera. El articulado de la polémica ha sido publicado sin anuncio previo este sábado en el Boletín Oficial del Estado y afectaría a aquellos alumnos que se matriculen por primera vez en estudios oficiales de grado en el curso académico 2017-2018. El gobierno cifra en 15 el número de agentes de la Policía Nacional en baja psicológica entre el 1 de enero de este año y el 6 de junio en Canarias. Hace figura en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien se interesó por el número de policías con esa baja en las diferentes provincias. Del total de ellas, 47 se produjeron en la Comunidad de Madrid, mientras que 39 de ellos no estaban activos por un problema psicológico en Andalucía, de los que 20 realizaban su labor en Málaga y 5 en Sevilla. Tras estas dos comunidades, figuran los 15 agentes de baja en cada caso en Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La fotógrafa catalana Margeop desnuda la transexualidad en la muestra fotográfica Entre Mares, que está ofreciendo hasta este viernes 28 de julio en el Centro de Arte Casa de Saturninita en San Bartolomé de Tirajana. En la exposición, enfocada a dar visibilidad a la realidad social transexual mediante el desnudo de los cuerpos de hombres y mujeres, también incluye dibujos de Mar Suárez, una joven estudiante gran canaria que explica a través de sus pinturas su propio tránsito personal. Esta muestra fotográfica la presenta el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en paralelo al curso Visiones sobre la transexualidad, desafíos y oportunidades, que la Universidad de Verano de Maspalomas ha ofrecido durante esta semana en colaboración con la Asociación Crisallis, de apoyo a las familias canarias de menores transexuales. Eva Pascual, presidenta de Crisallis, sostiene que esta exposición fomenta que las personas se familiaricen con una realidad social mediante fotografías y dibujos que cautivan la visión y el espíritu de los espectadores. El último trimestre de la temporada 2017 de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas comienza con Piano, concretamente con el del solista canario Javier Negrín, con su concierto dedicado a la memoria del compositor y pianista Enrique Granado, que tendrá lugar el día 10 del próximo mes de octubre en el Teatro Pérez Caldós. El mismo escenario es el elegido para ofrecer el día 24 el recital de Vitaly Pizarenko, compositor que ya ha formado parte de programaciones anteriores de la Sociedad y que en esta ocasión interpretará piezas de Lis. Y el último concierto de piano brindado en la Muestra Musical de los Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 estará conducido por la joven promesa Daniel Karinotov, que con solo 18 años hará un programa clásico con piezas de Mozart, Beethoven, Chopin y Lis el martes 14 de noviembre. Finalmente, como es tradición, la Sociedad y la Fundación ofrecerán un concierto en homenaje a Alfredo Krauss con la participación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dirigida por el maestro Karel Marchichón y acompañado por el tenor Javier Camarena y que se celebrará el día 24 de noviembre en el Auditorio Alfredo Krauss. El sexto Festival Internacional de Saxofón y Jazz Villa de Terror comienza hoy con el concierto de Ernesto Aurignac Trio y se extenderá hasta el 28 de julio en diversos espacios tanto del municipio mariano como de la capital Gran Canaria. Bajo la organización de terror Saxofón Academy y la dirección artística de Sergio Llanes, la sexta edición de la cita de jazz se estrena con el recital Playstandards título del último disco de la agrupación liderada por el saxofonista y compositor malagueño Ernesto Aurignac que actuará a partir de las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de Terror con entradas a 6 euros. Según las mismas fuentes de la organización el jazz parece que no tenga secretos para este prodigio del saxo que se atreve con todo y que nos presenta su nueva banda a trío ofreciéndonos su particular versículo y visión de la tradición del jazz y los estándares. El Festival Internacional de Saxofón y Jazz Villa de Terror 2017 continuará mañana martes también en la Casa de la Cultura a las 9 de la noche con el concierto gratuito del francés Alexander Doisy junto a los españoles Juan Manuel Jiménez y Sergio Llanes aunque los recitales no cesan en toda la semana. Los deportistas teldenses Nicolás de Esmael Espino con un tiempo de 14'56 y Verónica Navarro Vega con la marca de 16'07 salzaron el pasado sábado 22 de julio como vencedores absolutos de la undécima edición de la travesía anado Playa de Mogán. La travesía con una única distancia de 1.200 metros arrancó a las 11 de la mañana desde la playa de Taurito hacia Playa de Mogán. En la categoría masculina siguieron a Nicolás de Esmael Espino el nadador Marcelo Tonelli y a Irán Carretero. En la categoría femenina se clasificaron en segundo y tercer lugar las nadadoras Raquel Quevedo y Claudia Rodríguez. El concejal de deportes Luis Becerra ha anunciado que ante el éxito de participación de la travesía anado Playa de Mogán se aumentarán para la duodécima edición el cupo de inscripciones en 100 plazas hasta llegar a los 400 nadadores. Asimismo ha recordado que Mogán acogerá en diciembre el evento Mogán Open Waiter una prueba de travesía anado que incluirá distancias de 10,5 y 2,6 kilómetros. Vitolo el fichaje estrella de la Unión Deportiva Las Palmas ya ha dado muestras de lo que puede aportar al equipo en el poco tiempo que va a estar. Sin embargo lo positivo es que buena parte de esas cualidades las demostró el sábado en Madeira frente al Marítimo en el primer enfrentamiento del que se puede sacar alguna mínima conclusión. Sin ir más lejos en la jugada de gol ya que solo la acción de Vitolo reunió un desmarque al espacio por detrás de la defensa un pase atrás a Cagliari y una muestra más de su extraordinaria conexión con Jonathan Viera. A priori podría parecer lógica la ubicación de Vitolo en la banda izquierda posición en la que no solo destacó en su erupción en el primer equipo en 2010 sino también posteriormente en sus años en el Sevilla y en la actualidad en la selección nacional de Yulín Lopetegui. Manolo Márquez en su primer partido serio también ha colocado al jugador en ese lugar del campo sin embargo las dudas para el técnico comenzarán cuando Prince Boateng vuelva a estar disponible para jugar. Cagliari que dio el pase de Golatana frente al Marítimo tras una gran jugada está llamado a ser el delantero referencia del equipo lo que obliga a Prince a recolocarse en una banda. Lo normal para el alemán sería ocupar el lado izquierdo por lo que Vitolo podría acabar en la banda derecha donde también ha jugado alguna vez con el Sevilla. Con el triunfo del Roque Nublo Diza sobre el Polivela se anima el campeonato provincial después de disputarse en la jornada de ayer la recuperada sexta jornada del calendario. El casco de San Cristóbal es ahora segundo en la tabla con 17 puntos y se mete en la pelea por el título y la clasificación la lidera el Villa de Güemes con 19 puntos tras descansar en la jornada de ayer. La tercera plaza y también con 17 puntos es para el Pueblo Guanche Hospital La Paloma bote que ayer derrotaba a la Unión San Cristóbal a la Tefuert. Mientras el poeta Tomás Morales Clipper ocupa la cuarta plaza empatada a 16 puntos con el portuario Esgrupo Miquel de Javier Barreto que ayer venció al Minerva. El Morales por su parte no pudo disputar la regata frente al Puerto de la Luz que queda aplazada después de que el pasado sábado el casco portuario sufriera el percance de perder la orsa en aguas de la bahía y sufriera desperfectos en la quilla. También sumaba un triunfo en la jornada de ayer el Santa Catalina que vencía el Guerra de Río Espar al retirarse este último de la pega. Las nubes predominarán hoy lunes en Canarias a primera hora mientras que a partir del mediodía habrá cielos despejados en una jornada con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso principalmente medianías y zonas altas y viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas sudeste y noroeste en el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros ¡Adiós!